En este video vamos a iniciar una nueva serie que muchos de ustedes ya tenían ganas de ver Así es, hablo de la serie de Jóvenes Promesas Capítulo 1 Y en esta ocasión vamos a presentar el equipo y decir los requisitos de esta serie Así que vamos para allá Bueno chicos ya estaríamos aquí con la plantilla Y vean nomás, vean nomás que plantilla para iniciar Muy muy buena de Jóvenes Promesas Aquí están los que alcanzan a ver Los que alcanzan a ver muy buenos jugadores Muy buenos Jóvenes Promesas Ahora vamos a explicar que en esta plantilla para ser consideradas Jóvenes Promesas Como máximo tendrán que tener 21 años Tienen que ser menores de 21 años y como máximo 21 años Pero, pero va a haber excepciones Uno que otro jugador podríamos tener excepciones con un año más de edad Pueden tener hasta 22 Algunos, algunos Si la posición de plano no encontramos a nadie de 21 Recurriríamos a chavales de 22 Y pues alguno que yo de plano sienta que tiene que ir en esta plantilla Pues también lo incluiré Son las únicas excepciones que se harán en el equipo Fuera de ahí 22, 23, 24 años Ya no entrarían en esta plantilla El objetivo obviamente es llegar lo más arriba que se puede en el online Y creo que si se podría la categoría 1 Falta mucho, este es el inicio Esta es la plantilla que nos acostumbren Porque va a haber muchos cambios y voy a despedir a varios Pero de momento todos los que están viendo aquí Todos tienen 21 años Hay excepciones, hay excepciones Ya las vieron, pues la única excepción que hasta ahorita hemos hecho Son estas dos Dragosin ya tiene 22 años Pero no me ha salido otro central de 21 años Entonces Dragosin si entraría ahí Y Santiago Jiménez más que nada es por tema más patriótico Más patriótico, más de mí Tiene 22, acaba de cumplir los 23 Pero déjenme, déjenme en los comentarios Si creen que necesita quedarse Necesita quedarse Está joven, un gran futuro Por delante, pero ustedes tienen la última palabra Fuera de ahí, vean nomás los suplentes A ver, aquí estoy tapando a esos cracks Pero ahí se alcanzan a ver Todos estos tienen 21 años o menos de 21 años Entonces todavía entran ¿Quién lo recordará de los humildes? Pues aquí está Tenemos también a Cherky Cherky también es joven Gravenme, sorpresivamente es joven Ya tiene la cara de más años Es joven y tiene 21 años Entonces entra perfectamente Enciso Reina Fermín López Sarmiento John Duran Y varios, varios, varios jóvenes promesas El único portero es este crack Que creo que igual hace una excepción Porque creo que tiene 22 años Pero pues No es un añito No, no hay diferencia Todos los demás Todos, sorpresivamente Igual Kababinga todavía tiene 21 Yo pensé que ya tenía un poco más Doku también tiene 21 Entonces perfectamente Entran ahí esos dos cracks Y recordarles que igual nos hacen falta Muchos, muchos más Por fichar en el camino De entre ellos uno de los más importantes Sería Jamal Es un objetivo principal de esta plantilla Tener a la Min Jamal Y algún otro Algún otro Joven Promesa interesante Así que bueno También les encargaría El nombre de este equipo Que nombre le ponemos Que no sea Jóvenes Promesas O podría ser que se quede ese nombre Pero si alguno de ustedes Tiene alguna sugerencia de nombre Díganlo Coméntenlo Coméntenlo En este capítulo 1 Aún no tenemos nombre oficial De este equipo Jóvenes Promesas Podría quedarse Está bien Pero queremos un mejor nombre Así que daremos Arranque a esta serie Con un partidito Un categoría 14 Creo que no tendríamos Complicaciones Pero por cualquier cosa Vamos a jugar estos partidos Igual espero Miren Miren como en este En este caso Que se sale el rival Luego luego entrando Bueno pues creo que Va a estar facilito Perfectamente nos da Para jugar dos divisiones Y dejarlo hasta la Hasta la división 2 Que justo Que justo Acaba Acaba ese partido Y vean Quien nos acaba De salir Una Uno de los pilares De esta plantilla Lo estamos esperando Y miren Luego luego Iniciamos bien Con el pie derecho Dejando su buen like 19 años Para Garnacho Pero sorpresivamente No tenemos espacio No tenemos espacio Y aquí Van a ver El primer fichaje De este equipo Y el primer Despedido De este equipo Que aquí Analizando la plantilla Pues podrían quedar Muchos Muy bien Muy bien Pero hay varios Que ni siquiera Los conocen Por ejemplo Sarmiento Lo conocen Los ecuatorianos Fermín López Y lo conocemos Enciso John Durán Veraldo Y Jacob Casi no son conocidos Y Cherky Pues también Jacob Y si llega Y si llega otro Y si llega otro Cherky Sería el siguiente Eliminado Jacob Digo Bob Bob Se va Y ahora si Viene Garnacho Luego luego En este primer episodio Lo fichamos A Garnacho Y ya lo estaríamos Poniendo de este lado Por Ansu Vati Que Ansu Vati Bueno Ha caído mucho Su nivel Pero pues ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Porque tiene buena velocidad Y puede entrar Entonces Garnacho Se incluye Y ahora si Vamos a ver Si ahora si Podemos jugar Siguiente partidito No creo que van a estar Demasiado Demasiado fácil Bueno Bueno Hay muchos que saben jugar En divisiones bajas Pero Todo pinta Todo pinta Que si Bueno Creo que Vi jugar Unas categorías O más Entonces Me voy a Me voy a jugar Otra categoría Esta no la grabamos Vamos a ver Si nos salga Algo interesante Así que Gracias al poder De la edición Nos vemos En la 3 Bueno Pues creo que aquí Ya está un poquito Más parejo Un poquito Más parejo Ahora si Para probar Bien A los muchachos Ojalá nos toquen Rivales Con cartas doradas O algo parecido Para que Pues nos toque Parejo Nos toque Parejo Vamos a ver Que tal nos va En esta categoría Nos toca Contra Bien Bien Ya está Equilibrado su equipo Eso quiere decir Que Bueno Pues vamos a ver Que tal juegan Estas jóvenes Promesas Que él si tiene Creo que haya mal Cuidado Viene Foden 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 Y ni aún así Bueno Con luz Que impresiones Nos estás dando En el primer partido No Y se lo regalo 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 Y se abren Los defensas No Y ahí viene el segundo Uy El segundo Y ahora tenemos Que remontar Ahora tenemos Que remontar Vamos Tratando de aproximarse Hacia la portería Garnacho Viene Ahí Tanti Tanti Doku Doku Entra Doku Bien Ahora tenemos Que ir Por la remontada Que bueno Queríamos Queríamos eso Viene Waki Viene 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 Pues no Waki Se la dio A las manos A las manos Vamos a intentarla Vamos a intentarla Aquí La vamos documentando La vamos documentando Ahí va Reina Ahí va Reina Ahí va Reina No lo alcanza No lo alcanza No lo alcanza Bien Ahora viene Waki 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 Bajamos Ahí está el empate Tenía que caer Y Waki ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Waki? Hay un bug Muy extraño En DLS No se les cambia el skin Sigue siendo el skin De Santi Jimeno Y No puede ser Pensé que íbamos A ir a prórrogar Bueno Le rescatamos el empate Queríamos algo de nivel Bueno 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 Más o menos Bien Ahora sí Seguimos Un full Barça Wow En sus cartas bases Wow Es un buen equipo Este que nos vamos a enfrentar Bien Ahora sí Ahora sí Ya nos dieron esa lección De que Pues tenemos Mucho que mejorar Y me confío Vamos De ahí está la primera La primera que toca Santi Santi se la peina Ho Lung Y Ho Lung Ho Lung Ho Lung Si 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 Lo hace Ho Lung Es como un Haaland Yo lo veo igualito a Haaland Como corres Como recibes un Haaland Bueno al final se rindió Pero que buen partido nos dio Que buen partido nos dio Ese full Barcelona Vean nomás Lo que nos acaba de salir Este crack Ya le chequé Veinte años Hacíamos falta Un central Top Y este no es tanto Pero cuenta Cuenta muchísimo Esas stats Que tiene Bienvenido Es Calvini Es Calvini Vente para Hasta se le ve su carita Todavía joven Veinte años Veinte años Vente para el equipo Ya tenemos Central de calidad Y lo vamos a poner En lugar de No sé quién Los dos centrales Están Más o menos Los dos centrales No sé No sé quién cumpla más Pero vamos a dejarlo A ver Por Draguzi Siguiente partido Sí, sí, sí Ya estamos bien Ya estamos bien Creo que esta categoría Es bien para empezar La trece Porque ya tenemos Jugadores con cartas Ya decentes Y vuelve a jugar La pelota Uy Uy Nos equivocamos Nos equivocamos Y él aprovecha Y nuestro portero No atajó No atajó nada Ahí Ahí Ya lo vio Ya lo vio Viene Santi Recorta Santi Recorta Vamos Vamos Nos ayudó Nos ayudó ahí Pero está cerrado Está cerrado el partido No puedo hacer nada Pero ahí está Santi Casi Casi Viene Viene Ahora sí Ahora sí Ahora sí Hazla 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 Con Santi Santi Vamos Ahí está Se juntan Los dos delanteros Que creo que Santi Sin mejorar Sin mejorar Es bueno Pero lo siento Demasiado Demasiado lento Vámonos Viene Doku Enciende la moto Doku Enciende la moto Enciende la moto Sigue Doku Sigue 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 Doku Casi Bien Bien Solte Penal 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 Y lo va a cobrar Guler No sé Pero siento Siento que Guler Está muy roto Para su media Y vamos a ver Si lo comprueba Con este penal Retiro lo dicho Yo le pegué mal Yo le pegué mal Viene la última Ansu Fati Ansu Fati La va a poner Ahí para Sesco Y Sesco Termina Que no se les cambie La skin Vean Sesco tiene la skin De Santi Miren que pasa ahí Bien Creo que Con este Terminamos Esta división Creo que sí Creo que son poquitos puntos Entonces Vamos Vamos a ver Vamos a ver Que tal Ya son plantillas Ya Ya Estamos parejos Ahora si Ya no hay peros Vámonos La pone Perfecta Perfecta Se juntaron Ahí Se juntaron Ahí Y Holm Con esa Izquierda Creo que necesito Cambiarlo Los dos son Izquierdos Santi Y Holm Lo dejan A Santi Santi Lo dejan Recorrer metros Recorrer metros Viene ahí Arda Arda Guler Tienes que tener Un golecito Juega muy bien En serio Tal vez no sacaremos Jugadas Pero dan muy buenos Pases Dragunzin Vamos Dragunzin Dragunzin Que siento que en un futuro Será un Un central Que sí tendrá Mucha más media Lo puedo casi asegurar De ahí Con quién ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Vinicius 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 Descuenta Descuenta Este crack Buen gol No 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno Bueno A ver Les dejo la huella completa ¿Pum? ¿Le damos ahí? Vas Esco Vas Esco Quítatelo Perfecto Perfecto Encáralo Viene Wagi No 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 Son categorías bajas Y estamos sufriendo Y estamos sufriendo Entonces le hace falta Le hace falta Y me hace falta también a mí Cuidado Cuidado Que aún no acaba 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 Perfecto Bien Bien Acabó Pero sufrí Sufrí ¿Eso qué es? Se supone que son categorías que tengo que dominar Bien Pues fuimos campeones de la categoría 13 Ya solo un partido A ver En la 12 A ver qué tal A ver qué tal estamos ahí Viene Doku Es Doku 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 Viene con el primero Doku Doku Uy Viene Guler Viene Guler Viene Guler Viene Guler No 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 Sí Sí No Era la de Guler Era la de Guler Ahí está No Y después Viene Guler Perfecto Que pase Que pase Ahora sí Uy 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 No Les digo que Guler mejorado a la vez Una bestia No sé No sé Como a quién se me asemeja A ver ese pase Y eso que casi no tiene stats Viene Viene Santi Se lo quitó Se lo quitó Elegante Elegante Santi Ya viene Guler Vamos Guler Ahí está Tenía que irse con su gol Guler Muy bueno Muy bueno Me sorprendió De momento No he jugado con todos Y hasta ahorita El que más me sorprende Es Guler Cuidado Viene Rafa Leao Rafa Leao Se lo va a dejar A nuestro defensita Y nuestro defensita Lo tiene Y entró llorando Y entró llorando Ese balón Vámonos Hasta ahorita Nuestro portero Más destacado Si conocen algún portero Promesa Casi no hay Ya casi no hay Ahorita porteros Promesas De menos de 21 Díganmelo Ya 22 Por defecto Vamos ahí Sáquenla 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 Cabalier 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 Estábamos diciendo Que no hacía nada Y nos salva Y ahora va a encaminar La contra Con Honlun 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 Viene ahí Ya lo vio a Santi Santi Se lo quitó Se quitó a su defensor Gol Ahí está Acabamos Acabamos Este partido Necesito laterales Veloces Centrales Uy Cabalier Apareció Hasta que De plano Le dijimos Que no aparece Viene Cabalier Hasta con la mirada Hasta con la mirada Las desvía Cabalier Uy Viene Enciso Solo Enciso Que no había tenido Ningún minuto Y se va a destacar Ahorita 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 Sorpresivamente Enciso Tiene la 10 Tiene la 10 No sé si dejársela Se ve Se ve elegante Con ese pelo rubio Con esa 10 En su espalda Se ve elegante Enciso Tiene Toma binga Dragón Si Con 6 Con 6 Con 6 Como le pegó Entró Perfecto A la escuadra Entró precioso Míralo Uff Uff Que bonito Se va a acabar Se va a acabar La última La tiene Penal Vamos Cabalier Es tu noche Cabalier Es tu noche Es el último El último El último El último El último Cabalier Tanto que lo criticamos Y ahora mira Bien Bien Con esto Vamos Otro partido Otros Otros Dos Otros Tres No lo sé No lo sé Estamos Me estoy acostumbrando Es la primera vez Que los juego Un competitivo Así ya de plano Las otras divisiones Las jugué Pues Sin 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 conectar Con el equipo Apenas estoy conectando Con el equipo Viene ahí La primera Honlun se la pide Honlun ahí Lo dejó solo a Garnacho Vamos Se juntan Y Garnacho También tiene su gol Creo que todos Están teniendo su gol Viene Guller Míralo Míralo Que pases Que pases Y que Que fallas De Santi Que pases Mite Guller Como si estuviera mejorado Viene ahí Garnacho Garnacho Con Honlun 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 No sé cómo se pronuncie Pero bueno Honlun Es un halen Es un halen Prácticamente No 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 Y se la gane Mbappé Por la velocidad A nuestro centralazo Pero cabalier Cabalier Que está pasando Cabalier Viene Viene Gol Ya no pudo hacer nada Ahí Si 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 No No pudo hacer nada Doku Peina Peina con Santi Y Santi Córrele Córrele Santi Que no corres nada Pero Aún así Aún así Pónsela A Doku Bien Bien Santi Santi le hace falta Mucha velocidad Viene que va Venga ¡Skavini! Skavini o como se diga Skalbini Sí y el portero colaboró totalmente pero enciso es la poder es el poder de la 10 es el poder de la 10 no sé si dejársela enciso no sé si dejársela aquí en la 10 elegante ser elegante con esa 10 muy bien el borre viene por viene por 5 4 que partidazo que partidazo vamos a darle el apretón de manos bien acabó el partido miren quién salió en el mercado de traspasos este crack el que se le fue a araujo por el que perdimos bueno acaba de salir y perfectamente cumple con la edad sólo hay que ver quién se va a ir igual fabio carvalho cumple con la edad pero no necesitamos ahorita en esa posición sólo sería ahí meter un buen cambio barcola o un titular pero quién se va ahora sí se va desgraciadamente check y check y se va de este vídeo y aquí está barcola bienvenido al equipo ahí estaba ahora sí seguimos fortaleciendo el equipo de momento vamos vamos bien vamos bien vamos bien conociendo conociendo a este equipo que aún no tiene nombre tiene como nombre jóvenes promesas pero quiero un hombre quiero un hombre especial para que lo identifiquen viene con jiménez jiménez los primeros minutos estos cracks tenemos que buscarlos sí o sí son killers en los primeros minutos no 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 ahí está el gol ahí está el gol ahí está el gol sí 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 no es que en la defensa no hay velocidad nos pueden comer ahí es el punto débil ahorita de este equipo bien ahí vamos con un caballero 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 saliendo de esto ya entró el 10 ya tranquilos todos tranquilos todos ya entró el 10 el 10 tenemos magia con él ya entró el 10 tranquilos todos ahí está el 10 désela 10 désela 10 désela vean nomás él organiza el juego él hace todo y ahí viene para wahi viene para wahi y wahi con quién con sesgo 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 todo todo fue por el 10 todo fue por el 10 el ciso quiero creer quiero creer que sí bien se acabó el partido 3 a 1 nos costó en este caso hicimos un cambio creo que como como vamos a funcionar mejor pues chécate el cambio chécate el cambio que creo que así estamos más rotos se salió el rival después de todo pero pues yo dije pues vamos a meter ya estaba jugando de verdad después de esos tres goles y ahora nos tocó nos tocó el gol de enciso que dije vamos a meter al crack en sí se la pasan perfectamente ahí ahí enciso enciso me está me está dejando diciendo que le deje la 10 mira nomás mira nomás donde la puso bien enciso bien enciso de momento bien todo el equipo todo el equipo y cambiando a ad hoc wahi siento que somos más mucho más ofensivo demasiado más y se estrena vamos justo cuando íbamos esto se acabó bueno bueno nos dejó con la duda ya con eso somos campeones también categoría 12 sin problemas yo diría que más o menos pudimos ganar sí sí tenemos nivel para más pero algunos partidos y se notaron un poco reñidos al principio vamos a ver nada nada nos dio al final y de momento las primeras impresiones son muy buenas creo que santi jiménez déjale en los comentarios si merece la pena quedarse creo que lo vamos a despedir no sé qué dices tú tiene ya 23 años los acaba de cumplir tenía 22 por eso lo incluí pero ya los acaba de cumplir entonces no lo sé qué piensas ahí de momento están muy bien el central este crack muy bien muy buenas dragón sin esperaba más se le van muchas pelotas muchas muchas y los laterales pues se los comen totalmente entonces hacen falta mejorarlos puede ser casi sean top fuera de ahí caballer lo estábamos solicitando y caballer aparece en momentos importantes tiene futuro tiene futuro como venga un auténtico muro de ahí garnacho barcola no probamos a barcola probamos a garnacho normal normal guler guler es uno de los que más me sorprendió da unos pases muy buenos y es que tienen unas estadísticas muy chafitas y guler da muy buenos pases y controla bien el balón de ahí docu excelente y holun vamos a decirle no excelente bueno fuera de ahí de los suplentes algunos buenos algunos malos pero tenemos el revulsivo enciso que tiene la 10 y con ese look le queda bien no sé si les dejaremos la 10 díganme si les dejamos la 10 a enciso que hizo un buen buen primer episodio de ahí tenemos más jugadores que no probamos algunos y algunos no entonces eso quiere decir que si no los probamos los vamos a tener que despedir para mejorar la plantilla y que se mejoren muy muy bien así que ya sabes qué opinas de esta plantilla que estamos formando con tus jugadores de menos de 21 años en los comentarios vamos a tratar de ficharlos a la gran mayoría y armar un equipo lo mejor posible es el primer episodio creo que en el segundo episodio seguiremos avanzando unas tres divisiones probablemente yo avance fuera de cámaras unas dos divisiones más o no sé no sé tal vez sí tal vez no pero no sé es el capítulo 1 y yo ya quiero mejorarlos es el capítulo 1 y ya quiero mejorar a estas joyitas que nos hacen falta varias pero ya tenemos un buen inicio recuerda ponerle nombre a este equipo deja aquí en los comentarios tus sugerencias de cómo quieres que le pongamos a este equipo si te gustó este capítulo déjale un buen like y por aquí te estoy dejando vídeos donde pruebo duplas muy exclusivas bueno una probé a sané y osil y en la otra a agüero e higuaín así que alguno de estos dos te tiene que interesar dale click y nos estaremos viendo por allá sin nada más que decir nos vemos hasta un próximo vídeo